Música Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Les recuerdo que hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y arroba fermaldonado número 15. Sin liquidez, con variables macroeconómicas poco favorables y en medio de un ambiente poco alentador, el próximo viernes comienza el Buen Fin. Se trata de un esquema que en 2012 puso en marcha el expresidente Felipe Calderón con el propósito de alentar el mercado interno. Las condiciones en este 2013 ofrecen un panorama más complicado. Bueno, pues ya han estado muy bajas las ventas y esperamos que el Buen Fin sea bueno para nosotros, porque pues, no sé, viene gente, lo que espera son descuentos y pues eso es lo que esperamos, que nos vaya súper bien en estos Buen Fin. Realmente ahorita pues todavía no nos informan si realmente vamos a entrar dentro de lo que es el Buen Fin, pero pues a lo mejor las ventas a lo mejor sí se incrementan un poco, pero a lo mejor viene siendo como que algo equivalente por lo mismo de los descuentos. Esperamos más o menos un 15%, de hecho el año como tal ha estado ligeramente bajo, pero esperamos una recuperación ahorita en este fin de año. Tenemos pensado el 15% en lentes completos o el 20% en lentes solar. En todos los comercios ha estado bajo las ventas, pues esperamos ahorita que sí aumenten, tenemos varias ofertas, entonces esperemos que con eso pueda atraer más clientes. Por su parte, el dirigente de la Cámara de Comerciantes en Pequeño en Puebla, Bernardo Bojalil, descartó que el arranque esta semana del Buen Fin sea una oportunidad para especular con los precios de los productos o también de los servicios. Lo que estamos proponiendo con el Buen Fin es que a través de las ofertas que den los comerciantes, por lo menos entre el 10 y el 80% de la mercancía, logren aumentar sus ventas por volumen y logren sacar también todo el stock que tienen atrasado. Además, te voy a decir que el Buen Fin ya ha tenido resultados probados. En los últimos dos años, los dos años anteriores que se ha realizado, ha tenido muy buenos resultados y muy buenas expectativas. Ahora creemos, esperamos para este año un aumento del 12% por lo menos de las ventas en comparación al año pasado. Entonces, creemos que sí es una oportunidad para reactivar la economía y además tiene mecanismos también especiales precisamente para tratar de que el consumo sea responsable. Quiero decirte que la Profeco va a estar en toda la República vigilando que todos los comerciantes, que todas las ofertas se hagan conforme lo establece la propia ley de la materia y que no exista abusos, que no haya reetiquetación o que se respeten por lo menos los descuentos que se establecen en el programa. Insisto, lo que tenemos que buscar y lo que proponemos desde este programa, desde Canacope y desde todo el comercio organizado en pequeño, es que el consumidor haga sus gastos y sus compras de manera racional, de manera responsable y la oportunidad no es para que haga gastos superfluos, sino para que aquellas mercancías que son de necesidad, que no pudieron adquirir durante el año, pues las puedan adquirir. Y claro, esto es un adelanto para la época navideña, para que inclusive puedan comprar los regalos por anticipado en noviembre y poderlos regalar en diciembre. La Asociación Mexicana de Internet estima que en México existen 45.1 millones de usuarios de este universo, 51% son hombres y el 49% son mujeres. Casi un 30% de los usuarios de la web se ubica en un rango de edad de entre 25 y 44 años y apenas un 4% alcanza los 55 años de edad. Creciendo en un 10% de uso de Internet en banda ancha, en México tenemos 1% más de crecimiento en el PIB. La certeza jurídica de que yo pueda celebrar un importante contrato vía electrónica debe ser un punto importantísimo para que esto se promueva. Pero por otra parte, encontrar los mecanismos para que todas las tiendas, todos los departamentos que comercialicen, todas las pequeñas industrias, empiecen a acceder a este gran mecanismo que es el comercio por Internet para promover sus productos, para promover sus ventas y desde luego con ello promover ese mercado interno al que yo me refería. A propósito de tecnologías de la información, nos interesa conocer su opinión a través de las redes arroba efecto guión bajo financiero y arroba fermaldonado número 15. Vamos a la pausa, volvemos. ¡Gracias!